Sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día de más de aquí a su canal Conan Gaming World. Mi nombre es Conan, es para mí un placer como siempre estar en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos. El día de hoy tenemos recompensas de FUT Champions. Vamos a ver qué nos da EA Sports el día de hoy, así que acompáñame y vamos a ello. Este fin de semana se pudo hacer lo imposible, lo que nunca pensé llegar a conseguir, llegar a Elite. Sinceramente es un sueño, esperamos que algún día se vuelva a repetir, pero bueno, de momento estoy disfrutando mucho el día de hoy. Elite 3 nos dan 3 Player Picks, un pack de jugadores del Team of the Week, un pack de jugadores especiales Jumbo, 70.000 monedas. Y bueno, así que tenemos los primeros 3 Player Picks. Vamos a ver qué salen estos 3 Player Picks. Y bueno, vamos a empezar con el del medio, como es de costumbre. Y tenemos a, bueno, tenemos a Pau López, Hugo Mayo. De estos 3, pues la verdad, los 3 son una basura. Yo creo que por media. Vamos a agarrar a Pau López. Vámonos con el de la derecha. Vamos a ver cuál sigue. Y es... Jasebe Isaac. Bueno, Isaac. Isaac. Yo creo que vamos a agarrar a Isaac. Isaaccito. Y por último, se viene Son. Lo presiento, quiero a Son. Dame al Human Son. Y es Human Son. Casi. Casi, bro. Madre mía. Bueno, vamos a agarrar a Mateta, yo creo. Y bueno, tenemos aquí un pack de jugadores especiales Jumbo. Y 3 jugadores del equipo de la semana. Vamos primero a abrir el pack de jugadores especiales Jumbo. A ver si toca algo interesante. Deseenme mucha suerte, amigos. Y pues nada, a ver qué toca. Vamos a ver. Va lento. No camina, órale. En un pack de 100.000. Vaya estafa, bro. No lo puedo creer, de verdad, eh. No lo puedo creer. Vaya estafa. Esta. Madre mía, chaval. Madre mía. Y tenemos el pack de los 3 SIFs. Vamos a ver. Mira que salga coreano y nos vamos de la vida. Nos vamos de la vida, bro. Te lo juro. A ver. Camina. Coreano, coreano, coreano. Español. Ay, español. Es... Pau López seguramente. Sí, a huevo. Rosy. Pau López. Madre mía. Vamos ahora con las de Division Rivals. ¿Ocupo monedas? Sí, ocupo monedas. ¿Ves que soy opción 2? Que es la de los transferibles que damos en clasificación 1. A ver si podemos cerrar con algo interesante. A ver. Este es bueno. Este pack, según yo, es bueno. Puede tocar algo interesante. Bueno. Podría tocar algo interesante. Vanaken, la font, caicedo, santo dios. Pack de jugadores de oro bimbo premium. Vamos a ver. Qué desgraciado, cabrón. A ver, este va lento, eh. No camina. Joder, chaval. Joder. A ver. Muretska, bueno. Cazorla. Cazorla, perdón. Cazorla, perdón. Joder, jugadores que la verdad no quisiera dar. Me estoy arriesgando. Pero bueno, entre ellos está el Machis. Y está Carlitos Vela. Los demás no me interesan, sinceramente. Obviamente todavía tengo aquí Keylor Navas. Keylor Navas ni de loco lo entrego. Es del PSG y la verdad que no lo voy a entregar. Entonces, pues nada, vamos a entregarlo. El Machis te digo. El Machis es bueno, pero sinceramente nada más hasta ahí. O sea, no es tan poco como que digas, órale. Pero bueno, ahí está. Mejora premium de FUT Champions. Y bueno, más de 86. Son tres, uno de tres. Así que deseenme suerte, chavos. Porque la verdad que sí la necesito. Vamos a ver. Por favor. Mira a este hombre. No, 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 no. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. No, no. No, no, no.